Día 8, canta una canción que te inspire del reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio. Una vez que hemos escuchado música, que nos ha inspirado, que nos ha dado alegrías, que ha movido emociones y lo hemos realizado de forma consciente, eligiendo lo que nos armonice. Y asimismo, hemos realizado el reto de danzar con la música que más nos guste. Ahora te invito a cantar. Somos vibración, energía. Hay canciones que nos mueven, que nos elevan, que vienen siendo como llaves tonales. Que al escucharlas, al bailarlas y al cantarlas, nos pueden sanar. Si nosotros escuchamos una canción, la cantamos y la danzamos, podemos estar sanando nuestro cuerpo físico, sanando nuestras células. Ellas imprimiendo salud, sanación. ¿Alguna vez has cantado? ¿O por el contrario disfrutas cantar? Te cuento que a mí me encanta cantar. Que lo practico como hobby. Mi hobby favorito es ese. Cantar. Elige una canción que te guste y atrévete. Te invito. Una vez que lo practicas, empiezas a sentir comodidad. De paso que cantar es una invitación a respirar de forma consciente. Cada vez que canto, elijo respirar por la nariz, retengo hasta concluir con la frase que voy a cantar. Y voy expulsando suavemente por la nariz, por la boca, mientras voy cantando. Y así, lleno mis pulmones, entra oxígeno en mi cerebro. Si ya lo has hecho, si ya has cantado, pues disfruta. Disfruta hacerlo. ¿Dónde vas a cantar? Bueno, puedes hacerlo en la ducha. Puedes hacerlo en la cocina. En tu cuarto. Si no te gusta que te vean, hazlo en el baño. Pero hazlo. Atrévete. Atrévete a dedicarte esos minutos para ti. Deja que tu cuerpo se exprese. Y si eres más atrevida o atrevido aún, te invito a que compongas una letra que te inspire. Que te mueva. Que te despierte. La música es sanadora. Sanadora. Y si al momento que cantas, vienen pensamientos a ti, que se encontraban en tu subconsciente y se hacen conscientes, dale las gracias. Por haber salido. Lo que hay que estar es vigilante. Vigilante de lo que pienso. De lo que siento. De lo que digo. Y de lo que hago. En el momento en el que estoy, ya sea escuchando la canción, ya sea bailando la canción, o cantando esa canción. Y dejar que aflore, que aflore la emoción, y luego agradezco que se haya hecho consciente, en amor. Me doy permisos. Me doy permisos. Sí, me doy permisos. Espero disfrutes este maravilloso momento que te estás regalando. Yo me preguntaba, cuando estén haciendo el reto de amor propio, ¿qué tanto tiempo te dedicas? ¿Qué tanto tiempo te dedicas para ti? ¿O es que surge alguna resistencia inconsciente que te dice que estás perdiendo el tiempo, que hay muchas cosas por hacer? ¿En qué lugar quedas tú? Esa es mi pregunta para ti hoy. ¿En qué lugar estás? ¿Qué tanto amor, atención, valoración, te estás dando para descubrir esa piedra preciosa que hay en ti? Que tengas un maravilloso día, un abrazo, gracias, gracias. 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 Gracias.